Un panorama bastante desolador se encontraron la mañana de este miércoles 7 de febrero habitantes del corrigimiento Huacoche, debido al suceso en el que una persona tomó la determinación de quitarse la vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Luis Maestre residía en la parcela Villa Fátima a orillas del río Cesar. Personas cercanas a la víctima han indicado desconocer los motivos por lo que Luis habría acabado con su existencia. La inspección técnica al cadáver fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Los caciques.